bienvenidos a todos a nuestro segundo programa de sí se puede y muchas gracias por el apoyo recibido en nuestro primer episodio pilot gracias a la movilización ciudadana hoy todo el mundo es consciente de esta ley absolutamente criminal que tenemos en el estado español llevamos cuatro años hablando con todo el mundo hemos hablado con servicios sociales con comunidades autónomas con ayuntamientos con todos los partidos políticos que han querido hablar hemos ido a los juzgados hemos presentado escritos hemos recogido miles y miles de firmas con una iniciativa legislativa popular realmente hemos agotado todas las vías de interpelación a la administración pública para que cumpla con su obligación para que defienda los derechos fundamentales de la población para que satisfaga las necesidades básicas que debería ser la prioridad de cualquier política democrática y sin embargo la administración pública el estado en este país está completamente secuestrado por los intereses de las entidades financieras hay una relación de sumisión absoluta ante las entidades financieras que mantienen una serie de privilegios que son totalmente inauditos comparados con cualquier país de nuestro alrededor y eso está provocando insistimos un sufrimiento que tardaremos años y años en recuperarnos se han parado desahucios se han negociado de acciones en pago pero sobre todo se ha puesto sobre la mesa unas medidas de mínimos y renunciables que son la dación en pago retroactiva para resolver esas deudas completamente ilegítimas que condenan a las personas de por vida y por otro lado la moratoria inmediata de los desahucios parar la sangría de los desahucios de vivienda habitual hasta que se convierta en un parque de alquiler social realmente asequible las miles de viviendas que los bancos autores y responsables de la actual crisis están acumulando de forma ilegítima somos el país de europa que más desaloja con mucha diferencia al mismo tiempo que más millones de viviendas vacías acumula entonces ante esa inmoralidad que también es una ilegalidad la ciudadanía ha dicho basta la ciudadanía ha dicho vamos a defender los derechos humanos queremos justicia y no vamos a parar hasta conseguirlo ahora mismo las soluciones están en el congreso además cuentan con el apoyo mayoritario de la población de ese casi millón y medio de firmas pero también según todas las encuestas el 90 por ciento de la población respalda esas demandas y lo que es intolerable completamente injustificable e inaceptable es que todavía no se hayan aprobado esas medidas cuando además ya sabemos porque incluso lo ha dicho europa lo ha dicho el poder judicial primero y luego europa que la legislación que tenemos aquí no sólo es una anomalía jurídica sino que directamente es ilegal porque vulnera los derechos humanos entonces frente a eso seguimos instando al congreso y concretamente ahora al gobierno con la mayoría absoluta del partido popular que es quien tiene la capacidad para aprobar esas medidas que deje de ceder a las presiones de las entidades financieras y de una vez por todas si se cree en la democracia que escuchen las demandas de la ciudadanía la semana pasada se llevó a cabo la segunda semana escrache a diferentes diputados del pp para seguir informándoles sobre las tragedias que están sufriendo las familias desahuciadas en diferentes puntos de españa como madrid valencia o ciudad real lo que tratamos es de informar informar concienciar y proponer las soluciones entonces como no han venido a estas asambleas nos acercamos a ellos bien en sus puestos de trabajo viendo donde desayunen o bien en sus domicilios siempre es de manera no violenta eso es fundamental esta plataforma siempre las acciones son totalmente pacíficas la gente nos conoce es decir no vamos a descubrir nada no tenemos que defender esto esto es nuestra propia idiosincrasia y por lo tanto vamos a seguir actuando en esta línea lo que estamos reclamando es una igualdad de trato es inadmisible que el gobierno esté atendiendo al mayor lobby financiero que existe que son las entidades financieras se reúnen en los mejores hoteles hacen sus desayunos tipo reich y tal y no escuchen a la ciudadanía no escuchen a la gente afectada que son los que están decidiendo sobre nuestras vidas van a legislar sobre nuestras vidas el pasado jueves 21 un grupo de 13 personas fueron absueltas de los cargos de desobediencia por dos encierros uno en una sede del BBVA y uno en la empresa municipal de la vivienda a finales del año pasado estamos con jamie que acaba de celebrarse su juicio por el cierre del BBVA de la calle embajadores 79 si malo me equivoco verdad como ha ido el juicio cuéntanos un poquito pues hemos tenido un juicio porque hace cuatro meses estuve en el BBVA de calle embajadores pidiendo que me resolvieran mi caso porque ya me quedaban 15 días para un tercer desahucio entonces fui a hablar con el director del banco como lo hago reiteradamente para que me diera una solución entonces me denunciaron a mí y a 14 personas más pero el juez nos acaba de asolver a todos estamos felices 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 y tu caso cómo está ahora mismo entonces pues sin respuesta todavía estamos estoy esperando la respuesta porque no me la han dado aún ni buena ni mala o sea sigo esperando una respuesta ni sí ni no pero no me han paralizado el desahucio que tenía para el 21 de noviembre pero hasta el momento estoy esperando y no se puede vivir así porque yo necesito una respuesta sea negativa o sea positiva así que seguimos sin nada y exactamente qué es lo que le pides al banco que es tan difícil que te responda pues le pido al banco que estudie mi caso que mire mis recursos los recursos que tiene mi estado en que estoy porque yo compré el piso antes fue con mi pareja y hace cinco años que ya no estoy ni con pareja y trabajo yo sola y soy yo la que la que doy la cara en el banco y yo lo que le pido es que me dé la acción en pago o un alquiler social o de acción en pago y alquiler social las dos cosas porque como a uno si pueden darle a otro no es que yo no le pido nada del otro mundo solamente le estoy pidiendo lo que lo que puedo o un alquiler social pero según mis ingresos no un ingreso de 800 a 1.300 como era mi nómina porque es que no lo puedo pagar ni trabajando dos meses muchas gracias y felicidades por haber sido asueltos del juicio en un juicio que también recordemos fueron también condenados gente de prensa como compañeros de toma la tele que por suerte han salido también asueltos de todo este juicio el pasado jueves 21 18 activistas fueron detenidos al hacer el encierro en el banco malo también llamado sareb ellos protestaban porque temen que se anulen las negociaciones que se habían llevado a cabo de alquileres sociales con familias desahuciadas en diferentes bancos de ahí el encierro al banco malo nos encontramos aquí en paseo la castellana 89 donde miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca han hecho una ocupación del sareb más conocido como el banco malo será aproximadamente unos 200 o 300 miembros y de momento está haciendo todo transcurrido de manera pacífica y venimos aquí a exigir que se crea un canal de comunicación para que todas las personas que tienen sus viviendas en el sareb consigan inmediatamente la acción en pago o la condenación de la deuda y se les ofrezca un alquiler que pueda sufragar un alquiler social al mismo tiempo queremos que el sareb de una comparación de ciencia pública de prensa para explicar qué es lo que ha hecho para explicar qué viviendas tiene qué créditos qué deudas y para crear un canal de comunicación para que los afectados puedan venir aquí a seguir negociando sus acciones en pago y sus alquileres estamos con alfonso de la asamblea de vivienda alfonso gracias por atendernos primeramente qué es lo que se pretende con esta acción lo que se pretende con esta acción lo primero de todo es visibilizar al sareb una entidad súper opaca que es la mayor inmobiliaria de españa y que está que está actuando para mantener la burbuja inmobiliaria el desmán mayor que se puede pensar dedicar dinero público a mantener el precio de las viviendas infladas y a salvar a la banca aunque ahora sea normal eso es el principal objetivo pero se ha entrado también y de cara y de cara hay un encierro que tiene como finalidad el que cuatro familias afectadas que han entrado dentro encuentren una solución para el tema el tema no es sólo que hayan comprado muchísimas casas y que no la estén poniendo a disposición pues de alquiler social tal como exigimos es que han comprado casas con gente viviendo dentro y no les ofrecen ninguna clase de solución y han comprado directamente la casa sumastada que todavía el de la persona desahuciada todavía habita en ella y frente a la idea de que al ser público pudiera tener alguna opción que va las negociaciones están siendo mucho peores aquí que con cualquier banca privada donde que lo público esté actuando con nuestro dinero público para desahuciar a la gente es tan temencia que hemos venido aquí a denunciarlo y a exigir soluciones y hasta que no nos vamos hasta que por lo menos a estas familias se comprometan a escucharlas y a recibirlas el pasado viernes 22 estuvimos en getafe una charla coloquia de la plataforma de afectados por la hipoteca en la que participaron nada colado y javier rubio que la lucha por la vivienda es una lucha por la democracia como podemos luchar por esta democracia reivindicando la política con mayúsculas y esa reivindicación de la política con mayúsculas tiene que ser desde el debate del abierto público en espacios públicos de todas las vecinas y vecinos de getafe en este caso que es donde nos estamos centrando pero de cualquier otra ciudad pueblo municipio aldea donde sea los problemas son colectivos con lo cual si los problemas son colectivos las luchas tienen que ser colectivas si la lucha por la vivienda es colectiva si la lucha por la democracia es colectiva las soluciones sólo pueden ser colectivas lo que viene sucediendo en este país básicamente es que se ha dado durante 30 años una alianza entre el poder financiero el poder inmobiliario y el poder político una alianza que va de abajo arriba y de arriba abajo desde concejalías de urbanismo hasta ministerios de economía durante todos estos años se ha ido engordando la burbuja se ha ido engordando y ellos han ido con esa alianza pues se ha ido construyendo el negocio los resultados están a la vista y todo ello a pesar de que tenemos una constitución que es su artículo 47 resulta muy avanzado lo leemos ahora y dice derecho a una vivienda digna para todos se prohíbe la especulación y los beneficios de la acción urbanística redundarán en la colectividad bueno tú lees eso y dices esto que de la constitución cubana bueno en algún momento tendremos que pedir responsabilidades si había un mandato constitucional no 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 seguir el mandato que te da la norma suprema del ordenamiento jurídico es como contravenir la mayor norma que tienes lo que equivale a prevaricación bueno ahí lo dejo se pinchó en vena con el tema del stop desahucios no que es una actividad de desobediencia civil plenamente legítima es una actividad en la que no te pueden decir ni mu tú estás defendiendo un derecho humano están defendiendo algo que pone en la constitución teóricamente o sea que cuando nos ponemos delante de un desahucio bueno nosotros la ley en realidad está de parte nuestra esta promesa que nos hicieron de que todos íbamos a salir ganando a través de esta propiedad y de estas hipotecas ha sido un gran engaño una gran estafa y de hecho la gente que lo tuvo que hipotecar todo su vida entera para poder acceder a esa vivienda al final acaba perdiendo esa vivienda y acaba incluso más pobre que antes de endeudarse se desregula el alquiler fiscalmente sólo te desgrava la compra se liberaliza el mercado del crédito y eso quiere decir que los bancos te pueden prestar todo el dinero que quieran al plazo que quieran sin ningún tipo de control público te piden más garantías para alquilar un piso que para comprarte una casa te piden más nóminas y más avales para alquilar un piso que para comprar por un lado tenemos una población que necesita un lugar donde vivir por otro lado tenemos a gente que quiere hacer un gran negocio con las necesidades de las personas y no hay ningún control público de eso entonces eso hace que los contratos hipotecarios se hayan hecho pues plagados de cláusulas abusivas con un lenguaje completamente incomprensible y además no es un contrato donde la gente pueda negociar es un contrato de adhesión es decir el banco pone las condiciones lo tomas o lo dejas y en plena contexto de burbuja inmobiliaria donde los pisos cada semana valían más si no lo comprabas la semana que viene te iba a costar más todavía algún día aquí si queremos que haya democracia habrá que investigar responsabilidades y procesar a los culpables porque mientras haya impunidad no habrá democracia y más si esos responsables y esos culpables de la estafa siguen estando en los puestos directivos tanto del mundo financiero e inmobiliario como del poder político los bancos se aprovechan muchísimo de la desinformación que hay en las personas sobre estos temas para amenazarles para presionarles para decirle mañana te voy a enviar la policía te voy a quitar a tus hijos si no pagas etcétera en ese asesoramiento colectivo regular hace que la gente se forme y por sí misma pueda pelear su propio caso y ganarlo y eso es infinitamente mejor a que otro lo gane por ti infinitamente mejor porque eso no sólo te está haciendo que ganes la dación en pago el alquiler social te está devolviendo la autoestima te está demostrando que puede ser muchísimo más de lo que te habían dicho te están demostrando que te habían engañado y que te puede y que puedes conseguir lo que te propongas y una persona que hace esa experiencia es imparable una de las pequeñas grandes victorias del movimiento es que hoy es normal paralizar desahucios no sólo es normal es que está bien visto y miles de personas de todo tipo han participado alguna vez en parar un desahucio pero una dación en pago en realidad siempre lo hemos dicho es una medida de mínimos porque significa que la persona entrega las llaves de su casa además de renunciar a todo el dineral que seguramente ya ha dado por lo tanto si no se consigue el alquiler social al mismo tiempo que se firma la dación en pago en realidad ese es un desahucio lo que pasa que no es judicial y no salen las estadísticas pero es un desahucio hemos empezado la obra social la paz desde la misma lógica que stop desahucios que es es totalmente inmoral e ilegal que seamos el país de europa que más vivienda vacía acumula al mes al mismo tiempo que más gente desaloja y al mismo tiempo que menos vivienda social tiene o sea es el colmo del absurdo incluso en términos económicos no miles de pisos estropeándose mientras la gente se queda en la calle entonces frente a esa inmoralidad y a esa ilegalidad se intenta parar los desahucios pero si no funciona es totalmente legítimo e incluso es una obligación abrir las viviendas vacías pero nosotros no nos podemos permitir ser pesimistas no nos podemos permitir tirar la toalla hay vidas en juego literalmente en juego no sólo por los suicidios que se que se están cometiendo no sólo por el tema de quedarse con la deuda de por vida sino porque todas las que estamos cada día en movimiento sabemos la tortura que es para la gente el estar meses sin dormir meses con angustia pensando que a lo mejor tus padres o tus personas queridas pueden perder lo suyo por algo tan bonito y legítimo como avalar a sus seres que seres queridos una vez más sabemos que evidentemente el partido popular es mucho más sensible a la presión de las entidades financieras que de la ciudadanía pero también el partido popular tiene cada vez más claro que la ciudadanía ha dicho basta ha dicho hasta aquí hemos llegado y no vamos a dar ni un paso atrás hasta que no lo consigamos no vamos a parar podemos tardar algunos meses más algunos meses menos pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir y que esto sólo va a ser el principio tras el fallo del tribunal de justicia con sed en luxemburgo ha sido el tribunal supremo quien ha anulado las cláusulas del suelo de las hipotecas que no han sido firmadas con total transparencia bueno la sentencia del tribunal supremo todavía no la conocemos porque lo único que se ha publicado es una nota de prensa así que contamos bueno pues con unos brochazos y habrá que analizarla cuando la publiquen lo que viene a decir en esa nota de prensa del supremo es que las cláusulas abusivas que se hallan que existan los contratos de hipoteca podrán anularse siempre que el consumidor demuestre que no recibió información suficiente cuando la contrató pero además contiene una incongruencia a esa sentencia según en la nota de prensa y es que no se podrán devolver las cantidades ya abonadas ya pagadas en aplicación de esa cláusula abusiva así que entendemos que es una sentencia que está siguiendo y ahondando en el problema de este país en el que no se respetan los derechos a la defensa los derechos del consumidor los derechos de la ciudadanía porque habla de cláusulas abusivas reconoce que existen pero a la vez que dice que se tienen que anular dice que no se tiene que devolver el dinero abonado vamos a ver si algo es nulo algo se declara nulo de pleno derecho no puede surtir ningún efecto ni antes ni ahora ni en el futuro por lo tanto en derecho una cláusula nula no produce ningún efecto tendría que devolverse todo el dinero entendemos que esta sentencia si es así como se va a redactar luego contraviene también la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea y sigue ahondando en el problema de que en españa bueno pues seguimos un camino propio con un poder financiero que tiene las manos muy largas incluso llega hasta el tribunal supremo porque hay que decir que recientemente han incorporado entre los magistrados del tribunal supremo a el que era consejero de la caixa jurídico durante los últimos 10 años de tal manera que aquella persona que seguramente tuvo que dar consejo para incluir cláusulas abusivas en los contratos ahora está en el tribunal supremo para juzgarlas o sea que es juez y parte habría que impugnar esa decisión o por lo menos que este señor se abstenga de juzgar sobre asuntos que tengan que ver con la banca o con el poder financiero y cómo es posible que se hayan firmado esas hipotecas si han tenido que colaborar hay registradores notarios que va a ir por medio y cómo es posible que se han podido firmar así y por así bueno porque en este país siempre se ha dado por sentado que las hipotecas se firmaban con lo que dijera el banco el banco presentará el formato de escritura a la notaría y ahí nadie dice nada nadie le pone ninguna pega ni nada el banco gracias a dios que te da el crédito no entonces ya cómo vas a ser tú alguien para discutir x cláusula o la otra por otra parte además no contamos con medios de control de las escrituras que se firman ni con asistencia pública para las personas que se embarcan en un crédito hipotecario para acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda debería realmente establecerse un sistema de control o bien los notarios hacen su trabajo e informan claramente a la persona de lo que está firmando o bien se tendrá que poner un funcionario público alguien del estado que vele por los derechos de las personas que informe previamente y se asegure de que ese contrato no incluye ninguna cláusula abusiva ni ningún desmán de los que se producen habitualmente se espera alguna sentencia más con este tema y que podemos esperar del poder judicial aparte bueno el poder judicial se estaban produciendo como en otros poderes grietas y están abriendo nuevos huecos y nuevas vías y está habiendo personas que sí que están conectando con lo que pasa en la calle con la ciudadanía entonces no es una vía que sea la fundamental es decir la vía legal la vía de los recursos pero no hay que descuidar la hay que cuidarla hay que utilizarla tenemos varios recursos a nuestra disposición como ciudadanos entre ellos la vía judicial hay que utilizarla hay que apostar también por ella pero siempre sin quitar el foco central de la movilización y de la participación pues muchas gracias Javier como siempre una explicación que creo que es entendible para todo el mundo muy bien muchas gracias a vosotros a continuación nos ofrecemos una entrevista con Ada Colau bueno pues estamos con Ada Colau de la plataforma ZPTK muchas gracias por haber venido con nosotros gracias a vosotros hay mucha gente que nos ha comunicado que quiere colaborar con la plataforma y no puede asistir ni a asambleas ni a desahucios ni a campañas del scratch ¿cómo podrían ayudar a la plataforma en esa presión social hacia el Partido Popular en este caso para que apoye la ILP? bueno siempre se puede colaborar de alguna manera lo mejor, lo más deseable es ponerse en contacto con la plataforma más cercana que se tenga porque aunque no se pueda ir regularmente a las reuniones pero normalmente toda plataforma tiene su mailing en el que va comunicando acciones y tal que a lo mejor puntualmente se puede colaborar pero luego incluso si ni siquiera coordinarse con la plataforma en cualquier acción cotidiana que por ejemplo se pueda tener contacto con la administración pública el recordarle a entidades financieras o administraciones públicas de queremos que se apruebe la ILP ese pequeño gesto cotidiano de que por ejemplo los políticos y las entidades financieras perciban que la ciudadanía realmente quiere esa ILP ese pequeño gesto cotidiano genera ese clamor popular que finalmente ahora se está percibiendo y en el que todo el mundo es imprescindible y si previsiblemente como es previsible el Partido Popular no apoya al final a la ILP tal como han exigido los ciudadanos en esa famosa firma de millón y medio de firmas ¿la plataforma cómo actuaría? bueno primero que nosotros no vamos a tirar la toalla hasta el último momento o sea todo el mundo había dicho que no se tramitaría la ILP y la ILP se tramitó porque nosotros no tiramos la toalla y presionamos hasta el último momento por lo tanto no nos podemos permitir el lujo de pensar que no se va a aprobar la ILP y vamos a presionar y a insistir hasta el último momento además recordamos que en la ILP hay medidas de mínimos no de máximos o sea en realidad habría que regular muchas más cosas pero de mínimos estamos pidiendo sanación en pago retroactivo la moratoria de los desahucios y el alquiler social de los pisos vacíos en manos de los bancos entonces como que son medidas de mínimos si no se aprobara con esta tramitación seguiríamos pidiéndonos seguiríamos porque eso se puede regular siempre por real decreto que tanto le gusta al Partido Popular gobernar con decretos pues se hacen para cosas infinitamente menos importantes en cualquier día en cualquier semana se podría aprobar esas medidas en un decreto con lo cual seguiremos batallando para que se consigan y por supuesto seguiremos con la autotutela de los derechos intentando hacer efectivas esas medidas en el día a día como ya venimos haciendo o sea como que hasta ahora la administración no ha estado a la altura de las circunstancias pues la ciudadanía somos en realidad quienes están parando los desahucios quienes están forzando a los bancos a negociar acciones en pago y alquileres sociales o cuando todo eso fracasa incluso recuperando viviendas vacías en manos de los bancos para alojar a las familias que lo necesitan entonces evidentemente vamos a mantener y vamos a aumentar las campañas de desobediencia civil para tutelar esos derechos fundamentales pero sin dejar de interpelar siempre a la administración que debería ser si fuera realmente democrática debería escuchar ese clamor popular las encuestas dicen que el 90% de la población respalda esas demandas entonces lo que es incomprensible es que en nombre de la democracia se dé la espalda a la ciudadanía y por lo tanto vamos a seguir defendiendo esas medidas hasta el final hasta que se consigan Como miembro además de la plataforma has estado últimamente en muchos medios de comunicación sobre todo a nivel nacional ¿no crees que esos medios que han estado incluso paracionados por bancos y algunos contratos por el gobierno han contribuido a esa estafa inmobiliaria de la ciudadanía? A ver, nosotros siempre distinguimos los grandes medios de los periodistas hay muy buenos profesionales pero efectivamente las grandes empresas mediáticas hoy están o bien directamente participadas por esas entidades financieras que si hace falta hacen el control necesario de contenidos o si no están participadas directamente dependen en gran medida de la publicidad de esas entidades o están endeudadas con esas entidades financieras con lo cual evidentemente son igual que el poder político muy sensibles a esas entidades financieras Eso nos lo hemos encontrado nos lo hemos encontrado que al principio quizás los medios nos hicieron caso simpáticamente porque hacíamos acciones simpáticas con las entidades financieras pero cuando el movimiento empezó a crecer se empezó a convertir en un clamor popular y realmente empezó a hacer incidencia pues por poner solo un ejemplo en el periódico de Cataluña que supuestamente es de la órbita progresista entonces claro, somos un fenómeno social y no pueden no sacar nuestra información pero el periódico de Cataluña tiene una deuda enorme con la caixa en este caso entonces ¿qué pasa? que el periódico de Cataluña cubre nuestras informaciones y los periodistas que lo hacen lo hacen bastante bien recogen bastante bien la información incluso a doble página algunos días pero esos mismos días que salimos a doble página siempre hay una editorial en el mismo periódico que dice que la dación en pago es inviable que claro, la ciudadanía lo está haciendo muy bien, etc. pero la editorial dice que la dación en pago técnicamente no es posible entonces ahí es donde ves realmente la mano el tentáculo de la entidad financiera en el medio de comunicación o en otros casos ahora que estamos viendo pues de intentos de criminalización del movimiento aunque creo que son bastante inútiles porque la ciudadanía ya nos conoce entonces evidentemente los medios de comunicación son muy imperfectos porque participan de esta trama económica que ahora mismo tiene la democracia secuestrada pero al mismo tiempo también es verdad que vivimos en una sociedad mediática entonces nosotros queremos conectar y queremos llegar a la ciudadanía evidentemente utilizamos mucho las redes sociales internet y canales propios pero eso no es suficiente y hay que utilizar todos los canales sabiendo que son imperfectos intentando protegerse porque sabes que cualquier día ya se van a volver en contra tuya pero no puedes dejar de utilizarlos porque efectivamente nos han servido para llegar a muchísima gente afectada Sí, totalmente de acuerdo una de las cosas que más ha halagado la plataforma es su organización ¿tú crees que esa organización se podría transmitir a otros temas como el desempleo, la lucha contra el hambre o la plataforma de privatización de servicios públicos que está últimamente en la lucha? Bueno, yo creo que siempre es bueno que nos conozcamos entre diferentes movimientos para articularnos y para aprender los unos de los otros seguro que todo movimiento puede aprender de los otros alguna cosa siempre o sea, la plataforma algunas cosas se ha hecho bien porque está creciendo y está consiguiendo cosas pero seguro que puede aprender de otros movimientos muchísimas otras cosas o sea, hay que encontrar esos espacios de conocimiento mutuo seguro que va a ser útil para todos Ya para terminar, hay unas cosas que la PA ha conseguido de la gente es que ha visto una nueva forma de hacer política donde se beneficia a ciudadanos se lucha contra instituciones, contra grandes empresas ¿crees que ha abierto a la PA un camino a una nueva forma de política con nuevos actores? Bueno, la PA no aparece de la nada o sea, que no es que la PA se haya inventado todo sino que la PA ya bebe de otras experiencias que se han ido gestando por ejemplo, en el tema de vivienda viene de V de Vivienda donde se había hecho ya una movilización ciudadana desde abajo y aprende cosas de ahí porque los que empezamos ya, que veníamos de V de Vivienda vimos por ejemplo, que era importantísimo movilizar por problemas cotidianos como el tema de la vivienda que le afectan a toda la población de una manera o de otra o por el precio, por el desahucio por el alquiler o por la hipoteca pero en este país, a menos que tengas la vivienda resuelta por tu familia, porque tengas patrimonio familiar tienes siempre un problema de vivienda porque se llega la mayor parte de tus ingresos entonces, eso consiguió generalizarlo ese movimiento V de Vivienda y que mucha gente no politizada se implicara en el movimiento que yo creo que es una clave también de la plataforma que el grueso de la gente movilizada es gente que no era activista sino gente que se ha incorporado por necesidad pero más allá de eso aprendimos cosas del movimiento anterior que por ejemplo había sido muy maximalista no había puesto objetivos a corto, medio o largo plazo y entonces claro al final se quedó en la impotencia de que no cambiaron las leyes y pareció que las manifestaciones de miles de personas no habían servido para nada entonces aprendiendo un poco de esa experiencia sí que intentamos hacer una estrategia un poco más compleja de objetivos a corto, a medio a largo plazo tener siempre claro que hay un problema estructural de fondo de leyes injustas que hay que cambiar pero mientras no conseguimos eso tenemos que conseguir pequeñas grandes victorias que nos permitan hacer frente al problema cotidiano que tenemos y que nos demuestren que la movilización es útil que yo creo que es una de las cosas que ha funcionado en la plataforma el hecho de ver que realmente juntarse no solo sirve para visibilizar un problema y denunciarlo y hacer una propuesta de ley que llegue al Congreso sino que sirve para resolver los problemas concretos de la gente parando desahucios forzando a los bancos a negociar acciones en pago y alquileres sociales y en este caso la ciudadanía ha ido muy por delante de la administración y ha hecho lo que debería haber hecho la administración y eso la ciudadanía lo percibe y hace que la gente se apunte porque ve que realmente es útil pues antes de nada felicitaros por vuestras labor y muchas gracias por habernos atendido que sé que tu tiempo es oro importante pues tampoco tanto pero muchas gracias os esperamos la próxima semana y os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico si se puede arroba tomalatele.tv muchas gracias por vuestra atención nos vemos la semana que viene y también nos vemos en las calles chau 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 ¡Gracias!